Estaba con Eugenio Vélez, un hombre que se ha ganado el puerto aquí en el equipo de las Águilas Ibaeñas. Al principio había escepticismo, Eugenio, de que tú pudieras hacer el equipo, sin embargo, cuando terminé el quinto bate ahí, dije, caramba, hizo el trabajo. ¿Qué hiciste? Dime. No, nada, sé lo mismo, no traté de hacer mucho, solamente poner las bolas nuevas, enseñarle a ellos que estoy bien, puedo correr, puedo fidear, puedo batear. Y nada, traté de hacer las pequeñas cosas y mirar el resultado. ¿Cómo te estás sintiendo aquí? Muy bien, gracias a Dios, me recibieron con un tremendo ánimo, la gente me trata aquí excelente, estoy en un tremendo ambiente. ¿Qué meta tienes? Nada, como te dije, no hay ninguna meta todavía, seguirse adelante, hacer lo que sé hacer, tratar de ponerle a bola en juego, tratar de contribuir en las cosas que necesite el equipo y tratar de darle el triunfo. Tú eres un veterano, pero cuando te sacaron del quinto bate ahí, ¿qué pasó? ¿Tú hiciste presión? No, presión no, son demasiados años en béisbol y la presión ya se fue, estoy en béisbol y béisbol se fue a donde sea. Nada, ya estoy acostumbrado a eso, he bateado de primero, de segundo, de tercero, cuarto, quinto, ya estoy acostumbrado a eso, no hay ninguna presión. ¿Y cómo ve el equipo de Azaia? Él tiene tremendos muchachos aquí, tiene tremenda proyección, los muchachos están jugando con un tremendo ánimo, que es lo que se necesita, todo el mundo en armonía, todo el mundo está tratando de hacer las pequeñas cosas, los que ganan el juego y los que puedan sacar, los que las sacan. Muchísimas gracias Eugenio y buena suerte. Gracias papá.